Yo alucinaba un montón con todas esas cosas, sobre todo porque cuando yo era una niña que no hacía otra cosa más que la escuela y mis actividades extra aula, cuando podía me escapaba el barrio, de que si la tienda o que si lo que sea, porque pues, no sé, o sea, yo ahí, ¿por qué no puedo jugar aquí o por qué no puedo crecer aquí? Mi casa estaba enfrente de una cancha de básquetbol, había juegos a un lado, pero estaba muy malandro, no se podía. Entonces recuerdo que había una cremería a la que yo iba mucho a comprar el pan o las cosas que la coca, lo que te mandaban a comprar y el hijo de la cremería, que se llamaba 4x4 la cremería, me vendió un iPod. Yo ahorré y me vendió un iPod, pero viejito, así súper, súper viejito, de los que ni son rectos, son cuadraditos, viejísimos. De los que tenían el circulito. Ajá, pero ya tenía música. Ok. Yo no se la borré, entonces tenía música de todo. Rock, rock, un chingo de rock. ¿Y de quién era ese iPod por ahí? De ese güey. De ese vato. Sí, pero me lo vendió así, de que yo lo veía siempre que me atendía, siempre traía sus audífonos y yo, gracias, gracias. Y acá de que se quitaba los audífonos y yo le dijo, ¿qué traes ahí? Y no, es un iPod. ¿Un qué? Para escuchar música, mira, ven. Y ya, y yo, ah, mira, un iPod. Porque pues en ese entonces ni celular tenía, creo que en ese tiempo los celulares infrarrojo y yo estaba muy, todavía no, o sea, creo que mi primer celular fue un Nokia. Es que la gente que los está escuchando no lo tocó. Hubo un tiempo en el que ahorita, pues el iPhone lo asocias automáticamente con música, pero antes estaba el iPod y el celular y eran como dos aparatos completamente diferentes que acabaron juntándose en el iPhone, que fue la gran revelación. Pero sí, los iPods al principio eran, pues yo también me tocó tener un iPod Touch y el iPod ese con el... Sí, no, y el mío tenía la pantalla azul todavía, o sea, no era acá el versión. Pero bueno, yo se lo compré con mis ahorros y ya tenía música y era de ese güey, no sé, como que me vio muy interesada por él y ya así me lo vendió. ¿Quieres que le borré todo? Y yo, no, no, sí. ¿Y te gustó la música? Me gustó la música porque tenía un... Era una persona bastante culto musicalmente. Ahí conocí Pink Floyd y me enamoré, o sea, yo, Pink Floyd es de mis tops, Black Sabbath, este, también tenía hasta Meat Feet, Cranberries, de un extremo a otro Mariah Carey, Whitney Houston, este... ¿De cuántos llegas era el iPod, te acuerdas o no? No, ni me acuerdo, no me acuerdo, pero tenía mucha música que yo todo el tiempo estaba, este, reproduciendo, todo el tiempo estaba reproduciendo y pues ahí como que me llené de un chorro de influencias, ¿no? Ya después, con el tiempo, obviamente me fui haciendo como de esos ideales, de esas influencias más fuertes como Laren Hill, que sí está como muy conectada al hip-hop y a la vez al soul. Erika Badu, igual, o sea, que es como gurú, gurú de la música, sobre todo esta que estoy haciendo ahora. Pero sí, no, o sea, por referentes creo que hay un montón y de diferentes géneros, sí. Claro. Me encanta la música, creo que es el lenguaje más universal y libre que podemos usar, entonces a veces cuando me preguntan por género, yo creo que ni tú ni nadie podrías decir cuál es tu género, cuál es tu rola, Pero sí, yo creo que se podría focalizar en eso, ¿no? Que sí, el jazz, el blues, el soul, con la música norteña de mi madre, con el hip-hop de mi hermano, con el rock and roll de mi otro hermano, todo eso siento que... Te ha influido. Sí, sí, había influido demasiado. ya